1539. El Imperio Español está en su máximo esplendor, pero la sombra de una nueva amenaza crece en Oriente. El Imperio Otomano, liderado por el formidable Corsario Barbarroja, se prepara para un asalto a Europa. La tensión es palpable entre las potencias occidentales y el foco de la tormenta se concentra en una pequeña fortaleza, Castelnuovo. Este bastión, situado en Montenegro, era un punto estratégico vital. Años atrás, los tercios españoles lo habían conquistado en medio de las tensiones entre el papado, Venecia y España. La frágil alianza de la Liga Santa se desintegró cuando Venecia, temerosa de la guerra, decidió pactar con los otomanos. Y el papado, que tantas veces había recurrido a España como su espada defensora, no dudó en traicionar a los reyes católicos. Castelnuovo quedó a merced del enemigo, defendido por apenas 3.500 hombres, sin el apoyo naval necesario para resistir un asedio. Mientras tanto, los otomanos preparaban su ofensiva con 200 barcos y un ejército colosal de 20.000 marinos y 30.000 soldados terrestres. Al frente de los defensores estaba Francisco de Sarmiento, un hombre decidido a resistir hasta el último aliento. Sabía que no habría refuerzos, que no habría esperanza de retirada. Castelnuovo estaba solo, rodeado de enemigos, pero los españoles no flaquearían. Para levantar la moral de las tropas, Sarmiento reorganizó las fuerzas, formando el célebre tercio de Castelnuovo. Estos hombres juraron defender la fortaleza, a pesar de las deserciones que habían surgido en semanas previas debido a la falta de pago. Pero la amenaza otomana era demasiado grave como para dejarse vencer por la falta de recursos. La disciplina y el deber se impusieron, y cada soldado se preparó para la lucha. Los otomanos, por su parte, no perdieron tiempo. Desembarcaron y comenzaron a establecer sus trincheras y artillería, listos para sitiar la fortaleza. Los españoles, conscientes de su inferioridad numérica y material, lanzaban pequeñas salidas para hostigar al enemigo. Aunque estas escaramuzas eran más simbólicas que efectivas, ayudaban a mantener la moral y desgastar ligeramente a las tropas otomanas. Por cada español, había 14 otomanos. En un intento de evitar el derramamiento de sangre, Barbarroja ofreció a Sarmiento una rendición honrosa. El comandante español, sabiendo que el honor y la historia estaban en juego, rechazó la oferta con firmeza. Los otomanos, entonces, comenzaron un bombardeo masivo contra la fortaleza, intentando romper las defensas antes de lanzar sus ataques de infantería. Las murallas de Castelnuovo temblaron, pero no cayeron. El asalto otomano fue brutal. Las olas de Genízaros, la élite del ejército turco, se lanzaron una y otra vez contra las murallas españolas. Pero los defensores resistían con una tenacidad sorprendente. Cada embestida otomana era respondida con fiereza, y aunque las bajas españolas aumentaban, los otomanos también sufrían un número considerable de pérdidas. El orgullo de Barbarroja comenzaba a resquebrajarse. En medio de la batalla, los defensores españoles lograron una hazaña inesperada. Lanzaron una audaz incursión en el campamento otomano, causando caos entre las tropas y obligando al propio Barbarroja a huir de su tienda. Este acto de valentía demostró que, aunque superados en número, los españoles no iban a ceder fácilmente. Los días pasaban, y el asedio continuaba. Los otomanos seguían perdiendo hombres, pero sabían que la fortaleza no podría resistir para siempre. La comida escaseaba, la pólvora se agotaba, y los hombres de Sarmiento estaban al borde del colapso. Fue entonces cuando dos traidores, uno español y otro portugués, desertaron y revelaron a los otomanos la crítica situación dentro de la fortaleza. Los defensores estaban prácticamente sin municiones ni víveres. Barbarroja, informado de la desesperación en Castelnuovo, planeó su ataque final. Ordenó que los genízaros restantes y la caballería desmontada se prepararan para un asalto total. El objetivo era simple, aplastar la resistencia de una vez por todas. Sarmiento, consciente de que el fin estaba cerca, reunió a sus hombres y los instó a luchar hasta el último aliento. Las palabras de Sarmiento resonaron en los corazones de sus hombres. Dios no querría que yo me salvara mientras mis compañeros mueren. La última batalla fue devastadora. Los otomanos lanzaron todo su poderío contra las murallas españolas. Los pocos defensores que quedaban hicieron frente con espadas, picas y cuchillos, ya que sus arcabuses y cañones habían quedado inutilizables por la falta de pólvora y las inclemencias del tiempo. Los heridos luchaban codo con codo con los sanos, y solo aquellos que no podían levantarse de la cama quedaron fuera del combate. Pero a pesar de su valentía, las murallas cayeron. Sarmiento, junto con los 600 hombres que le quedaban, se replegó hacia el castillo interior, donde se refugiaba la población civil. Sin embargo, al llegar, encontraron las puertas cerradas. Los ocupantes del castillo ofrecieron una cuerda a Sarmiento para que escalara y se pusiera a salvo, pero él se negó. No abandonaré a mis hombres, respondió con dignidad. Así reorganizó a sus tropas y se preparó para la última defensa. Rodeados por el ejército otomano, los últimos soldados españoles lucharon espalda con espalda. Sabían que no había esperanza de victoria, pero su deber era resistir hasta el final. La lucha fue feroz, y el precio que los otomanos tuvieron que pagar por cada metro de terreno fue alto. Al final del día, Castelnuovo estaba en manos otomanas, pero la victoria había sido extremadamente costosa. El precio para los turcos fue brutal, 20.000 muertos, incluyendo casi todos los genízaros, la élite de su ejército. Francisco de Sarmiento cayó en la batalla, y los prisioneros españoles fueron ejecutados o llevados a Constantinopla como esclavos, pero la historia no olvidaría su sacrificio. La batalla de Castelnuovo fue comparada con la batalla de las Termópilas, un símbolo de heroísmo y sacrificio contra un enemigo abrumadoramente superior. Aunque los españoles fueron derrotados, su valentía resonaría a lo largo de los siglos, convirtiendo este episodio en una de las gestas más heroicas de la historia militar española.